Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer estos alfajorcitos de maicena saludables y también les voy a enseñar cómo hacer un dulce súper rico y fácil de hacer, pero al mismo tiempo muy saludable. El primer paso de esta receta va a ser colocar una taza de avena en una procesadora hasta poder formar una harina bien fina. Si no tenés procesadora, este paso también lo podés realizar en una licuadora y nos tiene que quedar con esta consistencia bien fina para que luego la masa nos quede mucho mejor. Luego en otro bowl vamos a colocar el almidón de maíz y lo vamos a mezclar con la avena procesada. Lo mezclamos muy bien y luego le añadimos una cucharada de polvo para hornear. Seguimos mezclando y luego reservamos esta mezcla. Por otra parte vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos. En este caso van a ser el huevo, la esencia de vainilla, dos cucharadas de aceite y la ralladura de naranja. También pueden utilizar ralladura de limón. Mezclamos muy bien y luego le agregamos el azúcar mascado, que también pueden utilizar azúcar blanca o edulcorante. Y le vamos agregando poco a poco la leche. Seguimos mezclando y luego vamos a agregarle la mezcla de los secos. Si te está gustando este video, si querés podés ponerle like, suscribirte y también podés apretar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Una vez que hayamos integrado todos los ingredientes sólidos, vamos a formar una masa y amasar durante aproximadamente un minuto. Nos tiene que quedar una masa como la que se ve en el video. Y lo ideal para poder manejarla mucho mejor es dejarla reposar 10 minutos en la ladera. Una vez que la dejamos reposar, esparcimos harina sobre la superficie de la mesada, cortamos la masa en dos y llegó el momento de estirarla. Pueden esparcir sobre la mesada, almidón de maíz, harina de avena o también harina integral. Cualquiera de estas harinas va a ayudar a que la masa no se pegue sobre la superficie de la mesada. Luego vamos a cortar la masa con un cortante de galletitas. Yo estoy utilizando un cortante de 5 centímetros de diámetro. Y con esta cantidad me salieron 9 alfajores. Una vez que hayamos cortado todas las galletitas, la colocamos en una placa para horno previamente aceitada. Y luego lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 10 minutos. Mientras se cocinan las galletitas, les voy a enseñar a hacer esta opción de dulce muy fácil para poder rellenarla. Para hacer este dulce necesitamos dátiles, que son un fruto súper rico y muy dulce, que además es rico en fibra, en magnesio, en potasio, en vitamina A y K. Estos frutos tienen un carozo, por lo tanto debemos cortarlo a la mitad y quitárselo, para que luego no me culpen de que su procesadora se rompió. Una vez que le retiramos el carozo a todos los dátiles, lo que vamos a hacer es remojarlos en agua bien caliente durante aproximadamente 10 a 15 minutos. Luego vamos a colocar todos los dátiles dentro de la procesadora. Procesamos muy bien la mezcla y vamos agregando poco a poco el agua de remojo. También le pueden añadir esencia de vainilla. La cantidad de agua a agregar va a depender de la consistencia que nosotros queramos. En este caso, como vamos a hacer alfajorcitos, recomiendo no agregarle demasiada agua. Y miren con qué consistencia nos quedó este dulce. Tradicionalmente los alfajorcitos de maicena se rellenan con dulce de leche, pero esta opción me parece una opción súper fácil, rica y además muy saludable para poder reemplazarlo. Luego colocamos nuestro dulce de dátiles en un recipiente y lo llevamos durante aproximadamente una hora a la heladera. Y una vez que salgan del horno las tapitas, las colocamos sobre una rejilla. Como pueden ver, no hay que dejar que las galletitas se doren demasiado. Yo las cociné solamente 10 minutitos. Una vez que las tapitas y el relleno estén bien fríos, vamos a rellenar las tapitas con dulce de dátiles y luego lo vamos a pasar por coco rallado. Y así nos quedaron los alfajorcitos. Espero que les haya gustado la receta. En la cajita de descripción pueden encontrar los ingredientes con las cantidades de la receta y también la información nutricional de cada uno de estos alfajorcitos. Muchas gracias por ver el video. Los invito a suscribirse a mi canal si les gustó. Y así nos vemos en el próximo video.